Estamos haciendo desde Firmat Joven con Medio Ambiente y el Club Nuevo Alverde, el Club Firmat y el Club Argentino estamos llevando adelante esta campaña de colecta de ropa, de donación de ropa no solamente hablamos de prendas de verano, invierno, sino que también sábanas, frazadas, calzado todo eso puede ser útil y puede ser donado hay puntos de recolección que son en los clubes, como te decía hablamos de los clubes Club Nuevo Alverde, Club Atlético Argentino y Firmat Fútbol Club van a haber un punto de recolección donde cada persona que se acerque a la institución puede dejar la bolsa de ropa, puede dejar la donación desde la MUNI y en conjunto con las instituciones se hace la división o ver a qué lugares la vamos llevando sabemos que el club hace una parte social fundamental así que a ellos también se van a quedar con lo que vayan necesitando después van a ir donando a las iglesias, a casas particulares también todo asesorado y brindando el apoyo a la Secretaría de Promoción Comunitaria que son los que conocen a ciencia cierta y los que están constantemente en el territorio de las cuestiones sociales lo fundamental es que la ropa se encuentre limpia, en buen estado para seguir utilizando y cualquier tipo de indumentaria puede ser, como te decía calzado también y sábanas, frazadas que ya no usen también está bueno estos meses se viene el frío fuerte así que es fundamental que la persona que pueda recibir esta donación pueda estar abrigada también